Mientras miles de chilenos celebraban en las calles o en alguna fiesta, con una copa de champaña y muchos abrazos, otros debieron pasarlo en el hospital. Claro que aún así fue el mejor año nuevo de sus vidas. Es el caso de Jacqueline Vázquez, que exactamente a las 12 de la noche estaba en el quirófano del hospital Luis Tisné, dando a luz a su pequeña hija, Josefa Antonia Hernández Vázquez, que se transformó en la primera chilena en nacer el 2014. No pensé en nada de eso, lo único que quería era que saliera a las 12 de Panamá. ¿Aquí era nació? A las 12, justo a 00. ¿La primera huevuita? Sí, la primera huevua de la noche. Habían dado fecha para el 31 de diciembre, sin embargo, nunca se imaginó que sería justo a la medianoche y solo bromeaba con aquella posibilidad. No fue planeado ni nada, fue casualidad. Yo a mi hijo incluso le dije de broma que iban a ser las 12 de la noche, pero fue de broma, salió justo. Con sus ojitos aún cerrados, la pequeña Josefa reclama por atención, mientras su hermano mayor se hace cargo del momento. Jacqueline espera que este nuevo año venga acompañado de buenas noticias y que la llegada de su hija traiga buena fortuna. Que la quiero mucho, que bienvenida a este mundo. Y eso, y saludos a los abuelitos, a las amigas, a todos. En total, son cuatro los niños en nuestro país que nacieron a las cero horas, de los cuales Josefa es la única mujer. Los demás fueron dos varones en el Hospital Sotero del Río y uno más en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.